Todos necesitamos cuidarnos aunque no estemos enfermos, por eso el cuidado preventivo gratuito está incluido en todos los planes de salud a través de Cover California. Cover California es un servicio gratuito que ayuda a los californianos a encontrar y pagar por un seguro médico de calidad, reduciendo tu prima mensual. Con la ayuda económica, los planes de salud pueden costar desde cero dólares al mes. El cuidado preventivo es gratis. No tendrás que pagar costos adicionales por servicios como chequeos anuales, visitas del bienestar de la mujer, diagnósticos de cáncer y diabetes, aun si no alcanzaste tu deducible. Los niños pueden obtener chequeos de bienestar gratuitos, servicios de cuidado dental preventivo y cuidado de la vista. Aprovecha estos servicios gratuitos para ayudar a mantenerte saludable y vivir lo mejor posible. Visítanos en línea o llámanos para más información.